17, el tiro libre de Jonathan para Bergorito, tiro centro, ¡Germán! ¡Gol! 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 De Germán Fernández de cabeza, un centro sensacional, de Brian Vergara, un salto sensacional, de Germán Fernández y un cabezazo maravilloso, del rapado número 3, vinimos todo el camino, conversando de la rapada de Germán y Diego Ramos, y dijo el número 3 que se rapó, va a ser un gol, saltó Germán, y como decíamos antes, irónicamente lo digo ahora, ¡qué bien el juez en cobrar ese tiro libre! ¡Notable Brian, notable Germán, 17, Tacuarenbo 0, ¡La Valleja 1! ¡Gol al Sport, no escuche fútbol, disfrútelo! ¡Oh! Menos mal que el árbitro no le hizo caso a Gerardo Oliveira, sancionó la falta que existió, el propio Vergara remató muy bien el centro para ponérsela en la cabeza a Germán Fernández, que en forma excelente la puso ya en el ángulo, lejos del arquero Dos Santos, para marcar el tanto de apertura, y el Lava pisa fuerte en el Goyenola, Germán Fernández, pronosticado el gol, la peladita de Germán, para poner a su equipo en ventaja. Está sentido ahora un hombre serrano de aquel lado, y hubo amarilla para el jugador. Ramos, eso debe ser lo que está anotando Pipa Marcos ahí en la planilla, ¿verdad? Amonetado número 4, Pipa. Ramiro, Ramos, amarilla, número 4 del equipo de Tacuarenbo. Ramos, perfecto, y está sentido Germán Fernández, el autor del gol a los 17, ahora estamos llegando a los 19, un gol importantísimo del delantero Germán Fernández. En fútbol hay cosas que están en la etapa del libro, lo hizo en primera página, primera página, a un diario de primera. ¡Dale, Pipa! Ya en definitiva fue para el número 8, Héctor Oliveira. ¡Opa! Corregimos entonces, tachamos el 4, anotamos el 8, Pastorino. Bueno, San José es uno de los rivales que hemos dicho, por lo menos en conversaciones entre nosotros y en Oralesport en la semana, que es de los, igual que la Valleja, candidatos a llegar lo más lejos que se puede en este campeonato, que tiene cuarto semis y final, ataca la Valleja, la pelota por la derecha va para Chayne, se perfiló para la zurda, le pegó... ¡Gol! ¡Ahora sí, gritalo como loco que vale! ¡Gol! ¡De Chayne! ¡Gol! ¡Golazo de Chayne! Entrando por la derecha, transitando la avenida del número 8, se perfiló para la zurda, porque vio que no le salía a nadie, porque él sabe que es capaz de pegarle muy bien, porque ya lo ha hecho, entonces con el pie zurdo, le pegó fuerte abajo, a colocar al palo derecho, a los 28 del segundo tiempo. ¡Golazo! ¡Otro gol inolvidable de los diablos de Gerardo! ¡Los campeones del este, pisan fuerte ahora en el norte, en la tierra de Carlitos, canta muy lindo la tricolor serrana, ¡Chayne! ¡29 y medio! ¡Tacuar en vos cero! ¡Y la baseja! ¡La baseja 2 por Germán y por Chayne! ¡Hola, Sport! ¡No escuches fútbol! ¡Disfrútelo! ¡Un golazo realmente! ¿Quién le puso el pase a Chayne? ¿Quién puso ese pase en profundidad notable para dejar a Chayne por el sector derecho solo? Estaba descuidado, enganchó muy bien para la pierna zurda, buscó el perfil, cuando el zaguero trataba de cortarlo en la carrera, y sacó un zurdazo impresionante, poniéndola lejísimos del arquero, dos santos que no pudo hacer absolutamente nada. Chayne, una vez más. Había cometido tres o cuatro faltas en la intención de recuperar la pelota, en el sacrificio de jugar para el equipo marcando, bueno, ahora tuvo la oportunidad de jugar para el equipo goleando, como él sabe, y la baseja marca el segundo para liquidar el partido. A esta altura creo que Tacuar en vos, que estaba jugando bien y que no había perdido la calma, que estaba tratando de atacar a un equipo que se defendía muy bien, buscando y buscando y buscando, jugando muy bien al fútbol, pero no podía entrar, y en la contra en eso lo pierde.